Hola que tal amigos de Puntaje Nacional, en la videocápsula de hoy traemos los conceptos previos de cinemática muy importantes para poder entender los movimientos que están en esta rama de la física Vamos a empezar por mirar el concepto de magnitud, entonces recordemos que una magnitud es un atributo medible es decir, es una característica a la que le podemos asociar una cantidad y un instrumento de medición ¿Listo? Y pues se dividen en dos familias, son dos tipos que son escalares y vectoriales Las magnitudes escalares son, por ejemplo, la temperatura, la masa, el tiempo, el área, la rapidez Las vectoriales son, por ejemplo, la fuerza, la distancia, la velocidad, la aceleración, la posición ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las escalares carecen de dirección, por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque con 30 kilogramos de masa pues son 30 kilogramos de masa en todo su cuerpo No es para la derecha, no es para la izquierda, para atrás, para adelante, en fin Pero si yo deseo aplicar una fuerza, no sé, de 10 N sobre el bloque pues esa fuerza yo necesito saber una dirección hacia donde la voy a aplicar porque puedo hacerlo hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha subir el bloque, bajar el bloque, dependiendo de cómo esté Entonces observen que necesito además de tener un valor, una dirección ¿Listo? Esa es la principal diferencia entre las magnitudes escalares y vectoriales Ahora vamos a profundizar un poco más el concepto de vector Un vector entonces es una magnitud que tiene una dirección y un sentido En casi todos los libros al punto donde inicia el vector también se le conoce como cola y el punto donde finaliza se le conoce como cabeza La distancia entre la cola y la cabeza de un vector la conocemos como cuerpo del vector ¿Listo? Entre más grande sea la magnitud del vector, pues mayor será su cuerpo Entre más pequeña, menor será su cuerpo Ahora, si observamos la imagen de la izquierda que tiene dos vectores Estos dos vectores están en la misma dirección ¿Por qué? La dirección hace referencia exclusivamente a la línea de acción En este caso los dos vectores están sobre una línea vertical que podríamos llamar eje Y ¿Listo? El sentido hace referencia a la orientación de los vectores sobre esta línea Entonces estos dos vectores estarían en diferente sentido Porque uno va para arriba y el otro va para abajo O podemos llamarlo uno hacia lo positivo, el otro hacia lo negativo En fin, ¿Listo? Dirección, como entonces se desprende de ahí Hace referencia a la línea de acción sobre la que están ubicadas los vectores Y sentido, la orientación de ellos sobre esta línea Veamos en la imagen que está a la derecha de la pantalla Tenemos dos vectores Estos dos vectores estarían en diferentes direcciones Porque uno va sobre una línea vertical y el otro va sobre una línea horizontal ¿Listo? O eje Y y eje X, como lo prefieran llamar Podríamos decir que van en el mismo sentido Si atribuimos que hacia arriba queda lo positivo y hacia la derecha lo negativo Pero pues cuando los vectores no están sobre la misma línea de acción No es muy aconsejable o no es usual comparar el sentido Ya que pues no comparten la misma dirección Bueno, vamos a hablar ahora del concepto de posición Observemos por un momento el mapa que tenemos a la izquierda Entonces, la posición siempre es el punto en el que se encuentra un cuerpo o partícula en el espacio Pero ese punto en el que se encuentra siempre es medido respecto a un punto de referencia O un punto de origen Por ejemplo, en el mapa que se encuentra a la izquierda hemos colocado un punto P Que lo vamos a utilizar como referencia para ubicar algunos diagramas que están sobre el mapa Por ejemplo, las montañas que tienen como una especie de calavera Podríamos decir que están hacia el norte o al frente del punto P El oso está hacia la izquierda de este punto P Entonces, observemos que para poder darle el punto en el espacio en el que se encuentra el objeto o cuerpo Pues necesitamos también tener un punto de referencia ¿Listo? En el caso de la imagen de la derecha que representa el plano cartesiano Pues ya sabemos que nosotros podemos ubicar cualquiera de los puntos Como el punto A, B, C y D A través de un par de coordenadas Por ejemplo, el punto A se encuentra en las coordenadas 4,3 Pero estas coordenadas 4 y 3 son medidas respecto a qué? A un punto central o punto de origen Que pues llamamos en el caso del plano cartesiano Origen del plano Y tiene como coordenadas el valor de 0,0 Bueno, teniendo claro qué es la posición Vamos a hablar de desplazamiento y distancia recorrida Ya que son dos conceptos diferentes Muy relacionados entre sí Pero que tienden a confundirse El desplazamiento es la distancia en línea recta entre dos puntos Distancia recorrida es la longitud del camino recorrido entre dos puntos ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, observemos los puntos A y B que están sobre la diapositiva Para ir de A hasta B podemos ir por el camino en verde O por el camino en fucsia Si nos vamos por el camino en fucsia Pues pareciera que vamos a recorrer más distancia Pues si nos fuéramos por el camino en verde ¿Listo? Estos dos son caminos recorridos Entonces equivalen o son relacionados mediante la distancia recorrida Y podemos encontrar muchos más caminos para ir de A hasta B Pero independiente de la cantidad de caminos que encontremos El desplazamiento es único El desplazamiento sería la línea punteada o línea recta que va de A hasta B Entonces, si una partícula se va por el camino en verde y otra por el camino en fucsia La que va por el camino en fucsia ha recorrido mayor distancia Pero en términos de desplazamiento se han desplazado lo mismo La que salieron del punto A y llegaron al punto B Veámoslo con un ejemplo más particular Pedro y Juan deciden viajar hasta Cartagena desde Bogotá Pedro deciden viajar en avión y Juan en bus ¿Cuál de los dos se ha desplazado más? Bueno, entonces si lo pensamos por un momento están viajando de una ciudad a otra Pero lo que los diferencia es la forma en que viajan En términos de desplazamiento los dos se desplazan lo mismo ¿Por qué? Porque se van desde una ciudad En este caso desde Bogotá Hasta otra ciudad En este caso Cartagena El que se va en avión podemos decir que prácticamente se va en línea recta Pero el que se va en bus tiene que recorrer una distancia mayor Dado que no va viajando en línea recta En este caso Entonces lo que nosotros podemos encontrar es que ninguno de los dos se ha desplazado más que el otro Pero en términos de distancia recorrida Si Juan que se tuvo que ir en bus ha recorrido mayor distancia Bueno Gracias por seguirnos Por favor compartanlo en sus redes sociales Y continúen observando las videocápsulas